Una canción que es autobiográfica. Esta canción la he hecho con el maestro Pío Pá, Dios descanse en su gloria. Cuando estábamos en estado de shock, yo le conté una historia triste que me ocurrió cuando mi novia me encerró en una cabaña durante varios días sin comida ni agua. Era una mujer puta. Y estuve allí casi deshidratado, pero por suerte pasaron por allí unos excursionistas maricones de Andorra y cuando salimos fuimos arrastrados por una terrible riada. Para todos ustedes, Nuevo Dello Pastra. Nuevo Dello Pastra Buen amor en la matina Nuevo Dello Pastra Buen amor en la matina Y tú, amor de la matina Yo pienso que tú sí, amor de la matina Nuevo Dello Pastra Nuevo Dello Pastra Nuevo Dello Pastra Le llamo amor por la matina Y tú me dejaste abandonado En esta casa Pero pues sin comida ¿Por qué me dejaste abandonado, amor? ¿Por qué has dejado en esta casa Sin comida? Porque tú, tú lo sabéis Tú no penses que yo te amo, amor ¿Por qué me has dejado en esta casa? No te acuerdas de un borrado Nuevo Dello Pastra Ese verano E llevaré a no pasado que tú y yo Debaixo la arboleta los dos hicimos el amor E tú has huido vilmente Me has dejado aquí un hotel o pastra Yo no tengo comida, yo no tengo la llave para salir de la habitación E tú, cariño mío, has dejado en esta casa abandonada sin un cheso tan solo Nuevo de la pastra E el ceberano, el ceberano, el ceberano Tú tornerás, tú tornerás algún día Yo no sé muy bien Con la pastra Y me traerás comida Hay cien años que no como tengo las extrañas secas Porque tú, amor mío, me has dejado abandonado en nuestra casa Pero por qué yo no tengo pastra 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 Gracias.